Chicas de Beca, bienvenidas una vez más al canal y bienvenidas a este pequeñísimo, pequeñísimo video que va a ser el haul del mes de noviembre que se los debía y les digo que va a ser pequeño porque en realidad no tengo muchas cosas hay un par de regalitos, bueno un regalito y otras cositas que compré básicamente es un haul de delineadores y de brochitas, ya vamos a ver el porqué pero bueno, antes que nada quería felicitar al pueblo de Venezuela por expresarse y unirse más allá de la tendencia política que tuvieran, Venezuela está en crisis y creo que hay un descontento muy grande y eso se expresó el día 6 de diciembre cuando la mayoría de la asamblea nacional que va a tomar cargo a partir de enero resultó ganadora de lo que sería la oposición y no tanto la oposición sino aquellos que planean y plantean un cambio de rumbo para Venezuela porque en realidad estamos viviendo momentos malos sinceramente en el país y bueno, definitivamente creo que la voluntad de la mayoría de venezolanos se expresó ese domingo así que felicitaciones a todos y me siento muy muy feliz de formar parte de este nuevo rumbo que viene para Venezuela y poder haber dejado mi granito de arena en esas elecciones entonces bueno, voy a empezar rapidito y aunque este haul va a ser básicamente delineadores es un poco irónico que ni siquiera estoy delineada hoy pero me arreglé súper rápido y usé un ojo ahumado para grabarles esto porque no quería dejarla sin video esta semana he estado full y bueno, mañana tengo clases otra vez pero bueno, ok, voy a empezar con los delineadores porque básicamente de eso es el haul tengo tres delineadores nuevos el primero lo estaba esperando desde que hice unas compritas por Amazon por mi cumpleaños y es de esta marca Yanquina no sé exactamente pero tenía muy muy buenas reseñas en Amazon y si lo encuentro se los voy a dejar el link abajo era muy económico, como dos dólares y bueno, es de plumón así les voy a hacer los swatches es el primerito que van a ver acá no lo he probado mucho como para darles mi veredicto sobre él lo que sí es que huele a marcador en realidad y pues lo que les digo, pues tenía muy 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 buenas reseñas y por eso decidí probarlo es bastante negro yo no soy muy amante de este tipo de delineadores de plumón pero estoy abriéndome a las expectativas ya que me ha gustado muchísimo el de Essence el que es apra de agua y es de ese formato así que bueno decidí comprar este porque era súper económico y bueno, lo estaba esperando porque viene de China, creo y pues tarde en llegar lo siguiente que compré también fue un delineador y lo compré en una tendita online de aquí que es Be Fashion Makeup les voy a dejar su cuenta de Instagram en la cajita de información y es este delineador de la marca Simone o Simone, no sé cómo se dirá dice Mega Eye Waterproof Liquid Eyeliner dice que es a prueba de agua no sé, o sea yo diría más que es resistente al agua más que a prueba porque si, como que si te frotas y se sale el delineador no se riega sino que se sale como si tuviera una textura sintética pero bueno, aguanta más o menos también es el mismo formato es este es así y es el segundo que les voy a poner como pueden ver es muchísimo más pigmentado que el anterior cosa que me gusta y también huele un poquito amarcado huele parecido al anterior este lo compré a Be Fashion Makeup si no estoy mal me costó como 800 bolívares el envío el que salía más barato era Zoom pero luego tenías que pagar en la oficina de Zoom como 300 y pico de bolívares y bueno muy agradecida con Be Fashion Makeup que me regaló este labial de Dolce Vela es el J no sabía que venían por letras de hecho es el primer producto de Dolce Vela que pruebo en mi vida y me ha gustado muchísimo este es el color es súper bonito es muy neutro sirve para cualquier día disculpen si escucharon a mi papá gritándole a mis perros pero sinceramente me gustó mucho me gustaría probar otros labiales de esta marca porque la textura que tiene me resulta muy como que confortable a los labios mis labios son muy resecos y me caen muchísimo mejor estos labiales que son como hidratantes aquellos que son mate a pesar de que me encanta el acabado mate el último delineador que les quería mostrar es este de Lea Colors lo compré yo en un si no sé más un Farm Market o Farm Market creo que Farm Market bueno en fin una farmacia costó 1540 lo compré en la farmacia Farm Market de la Francisco de Miranda creo que es esa en verdad si no es esa pondré alguna notica aquí cuando vuelva a pasar por ahí y recuerde si era esa están como en un stand tienen muchísimos productos de Lea Colors pero yo quería probar este porque es la otra versión del delineador este es uno de los formatos que le gusta a la Mousse no estoy exactamente clara de si es este porque recuerdo cuando fue al curso de la Mousse tenía las letras blanquitas y este las tiene como moradas sin embargo me ha gustado es de pincelito como pueden ver el pincel es mucho más chiquito que el de Lea Colors que encuentran regularmente en Farmatodo que es más largo que ese me lo regaló mi novio en mi cumpleaños y bueno así se ve es el que se ve más brillante este de acá y lo que me gusta es que el pincel es muy delgado y te permite hacer como que trazos más precisos a diferencia de los dos anteriores que al ser formato plumón digamos que es un poquito más difícil hacer líneas finas ok voy a las brochitas que solo son dos una de ellas la estaba esperando también desde mi cumpleaños y me ha encantado se las quiero recomendar en sí este formato de brocha no tiene que ser esta por supuesto pero sí como que les cuesta agarrar el truco al contour me parece que estas brochas son ideales son brochas de corte plano la densidad está perfecta este es súper suavecita también compré por Amazon les voy a dejar el link allá abajo pero muchísimas marcas desde hace tiempo como que he sacado brochas de este tipo creo que la primera fue Becca Cosmetics que se hizo súper famosa esa brocha pero ahorita pueden encontrar de farmacia de marca lo que sea hablo yo de marca cara que saquen este tipo de brochas sin embargo esta es una genérica también viene de Asia y pues no me ha botado ningún pelito y es perfecta para hacer el contorno justo debajo del pómulo con ella también se puede difuminar pero básicamente para marcar el contorno bien y si luego quieres usar otra brocha un poco más gordita y más digamos suelta para difuminar queda súper bien como que para hacer el trazo inicial de esta cuando la compré habían como dos tamaños una grande y esta que era la pequeña y estuve muy tentada a comprar la grande sin embargo no sé me di cuenta que a la larga una pequeña iba a ser como más fácil de trabajar con ella porque si la otra era muy muy grande como que podía excederme prefiero trabajar de a poquito así que escogí esta pequeña y me ha gustado muchísimo y se las recomiendo si tenían dudas en comprarla y lo otro fue un pincel de arte que compré este lo compré en una tienda de artes que hay en el centro comercial Millennium venden que si pinturas que si cosas de repostería etc y bueno vi que tenían pinceles de arte y decidí comprar este que es el Corona 000 me costó creo que 320 bolívares en verdad ya no recuerdo pero era un pincel muy flaquito espero que lo vean y lo compré para el delineador en gel yo creo que ese es el delineador como que más me cuesta hacer una línea de gato perfecta yo sé que hay mucha gente que lo ama a mí me cuesta y estuve probando con un pincel de nail art que era así de finito y me iba genial así que decidí comprar este para tener otro y me ha gustado bastante está sucio ahorita por si lo ven y está seco ya no pinta nada pero es súper súper bueno si quieren como que empezar a usar sus delineadores en gel más a menudo y como que no se les da tan bien como que con una brocha angulada o una brocha plana ese está chévere porque trabajas de a poquito y lo otro que compré que para mí fue el fail del mes fue este trío de sombras de Persony yo lo había querido hace mucho tiempo me parecían colores muy básicos sobre todo como para la base antes de empezar a hacer bien el maquillaje de ojos típico como usar estos colores para homogeneizar el color del párpado y me había como que siempre lo había querido pero nunca me había atreído a comprarlo fue un fail en verdad fue una decepción total es el trío de sombras de Persony que se llama blancos de Miguel Ángel el número 01 hasta el nombre me parecía bellísimo blancos de Miguel Ángel pero les voy a decir por qué yo quería este trío y era por la sombra del medio para mí era como un marrón naranjoso y me parecía un color súper bonito como transición en la cuenca aparte los dos colores claros que como les digo me servían perfecto para homogeneizar el tono del párpado pero no y el principal la principal decepción con este trío de sombras fue el color del medio que era el que estaba buscando porque yo pensé que era mate y no es como satinado y es 00 un marroncito naranja es un dorado como lo pueden ver y yo no sé por qué a mí me parecía que iba a ser más amarronado pero no es dorado así naranjoso y ya lo otro que no me gustó es que por más que sí pigmentan creo que quiero que miren la textura son súper 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 polvosas o sea parece talco y prácticamente no hay diferencia entre el color blanco y el beige así que lo voy a usar por supuesto lo voy a usar pero costó 740 creo y no en verdad no se los recomiendo no he probado otra cosa de sombras de Persony así que como que no puedo hablar mal de ellos en general simplemente ese trío si estaban pensando en comprarlo yo no lo recomendaría de todas maneras Persony tiene labiales que son súper buenos entiendo que su delineador de ojos también es bueno pero no sé ese trío no me gustó mucho bueno esto ha sido todo por el haul espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal si les gustó y regalarme un manito arriba y si tienen alguna opinión sobre algunos de los productos que les mostré o quieren que haga no sé una reseña en particular de alguno por favor no duden en decírmelo abajo en los comentarios las quiero mucho no olviden seguirme por mis redes sociales se las dejo escritas en la pantalla y también en la cajita de información les mando un besito y chao